Me toca a mí presentar un grupo de mujeres que se conocieron en la lucha, en la militancia. Todas parte de una misma historia en distintos tiempos, integrantes de lo que se conoce como los organismos de derechos humanos de Tucumán. Cada una tiene una historia de militancia detrás de sus vidas, o una vida detrás de su militancia. Este grupo nació de las juntadas, a veces después de las audiencias o de las sentencias que se llevaron a cabo en Tucumán, en los juicios por delitos de lesa humanidad, otras por la recuperación de los restos de algún compañero o compañera. En todos estos encuentros cantaban, a principio, al final, cada una con su repertorio y su experiencia, pero todas cantaban. A partir del 2017, como forma de resistencia, se conformó el grupo como las subversas, subversivas y diversas, y empezaron a juntar aquellas canciones que las unían. Las une desde siempre el compromiso con la vida, sostenido desde el arte y la canción, con un mensaje de esperanza, participación y construcción colectiva. No han sido años fáciles para este grupo de mujeres militantes. Aún así, siguen transformando el dolor en lucha, juntándose, riendo y acompañándose, y levantando las banderas de la memoria, de la verdad y la justicia. Pero, por sobre todo, siguen llevando el compromiso con la vida. Elegir el nombre de este grupo de mujeres de 40 a 83 años no es una tarea fácil. Sin embargo, está claro que es casi el único nombre que podrían tener, son las subversas, subversivas y diversas. Con ellas también los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presentes, ahora y siempre. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 y alas, sus treinta mil ausencias, ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser pienso. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al marrón, sé quién soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al marrón, sé quién soy. ¡Aplausos! 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 ¿Se escuchan bien? ¡No! ¿No podés subir un poquito los micrófonos, por favor? Estamos sin retorno, estamos sin retorno, estamos sin retorno también, con unos pequeños perrevitas, pero bueno, le ponemos un montón de voluntad, un montón de onda, estamos aquí, en este gimnasio municipal de Trelew, con un objetivo gigante, que es homenajear a los compañeros fusilados de Trelew. Somos las subversas, como lo dijeron, subversivas y diversas. Con nosotros los 30.000 compañeros detenidos o desaparecidos. ¡Presente! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Dices que la alegría es una cuestión de suerte, hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas, y habrá que andar bien despiertas, y entregarse en cuerpo y alma, y y así embarcarse en días, y besos que no se olvidan, perderse en laberintos, y encontrarse en el camino, con charcos y mariposas, y darse de frente a la vida. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 a todos los que están hoy acá y han compartido este pedacito de nosotras. Ayer estábamos en el aeropuerto y hablamos de las diferentes maneras de hacer memoria. Y hacer memoria es bordar. Y hacer memoria también es cantar. Volvimos, volvieron, volvimos con ellas. Tenemos el lujo de estar con Estela Azaf, con René Latuna Guay, con Luisa Vivanco, con Vicky Inés Lugones, Josefina Dos Costa, Valentina García Zagleni, Gili Vargas, Carolina Franco del Piano, Robelina en la batería. Carolina Franguli hizo su jugar. Gracias. 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 Soy Estela, soy integrante del grupo La Subversa, somos tucumanas, muchas tenemos mucha historia atrás de nuestras vidas o una vida atrás de nuestras historias. Pero bueno, acá vamos. Yo fui militante en los 70, soy actualmente militante en los organismos de derechos humanos y canto en la subversa, que es una forma de construir memoria. Yo soy René Aguali, la turca, que todo el mundo me conoce por esa versión, que siempre me esmero en decir mi nombre y terminamos con turca siempre. ¿Qué va a ser? Las subversas son para mí la alegría, la memoria, la verdad, el afecto, eso son las subversas, además de las palabras, subversivas, que para nosotros era un calificativo horrible en aquellas épocas, es como una reivindicación de la palabra. Hola, soy Luisa Vivanco y soy parte de la subversa que me trae una alegría impresionante y así surgió la subversa. En momentos muy difíciles sentimos que en una forma de resistencia espantar y defender la alegría y bueno, espero que lo estemos logrando, por lo menos a nosotros nos sirve. Es un grupo que me ama, que yo amo mucho. Bueno, yo soy Inés Lugones, me dicen Miki, también es mi nombre para mis amigos y compañeros. Bueno, ¿qué es la subversa? ¿qué son las subversas? Es un grupo, si se quiere, de canto, de canto de lucha, de memoria. Es un grupo que nos unimos para exorcizar también aquello que en el 2016 nos invadió un poco el desánimo por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces se convirtió en un espacio de contención, de canto, de lucha, de amistad, de generosidad, de solidaridad, eso y mucho más hoy por hoy. Y hoy estamos felices de tenernos acá subversas. Somos subversivas y diversas. Y ahí están representadas las... Es un grupo también muy lindo porque es intergeneracional. Aprendemos y desde todas y de cada una. Así que felices. Bueno, mi nombre es Josefina Dos Costa. Para mí ser parte de las subversas es la coronación de un amor, de un crecimiento, de una historia, de haber construido juntas una militancia en Tucumán. Yo he aprendido, he crecido y he sentido en la lucha a partir de estas compañeras con las que hoy tengo el honor y el enorme placer de cantar. Así que para mí es un orgullo enorme y una emoción... Bueno, yo soy Valentina García Salemi. Soy de la última incorporación de las subversas. Me incorporé el año pasado con las chicas. Y la verdad, para mí estar en subversa me cambió la vida. Hola, yo soy Bibi Vargas y acompaño a las subversas en esto de canto y en esto de tocar la guitarra que también para mí es un aprendizaje. Yo llegué a ellas porque ellas me convocaron hace como un año y medio y de verdad que no sabían lo que me estaban metiendo. Las subversas, subversivas y diversas, son algo sumamente necesario en la vida de cada persona porque desde la alegría reivindican, luchan, comunican, nos enseñan y estar aquí acompañándolas hoy en esta conmemoración por la masacre de Trelew, por los 50 años de la masacre de Trelew, la verdad que es todo. Así que agradecida y orgullosa de ellas. Mi nombre es Rosana Medina, tucumana, trabajadora social, percusionista. Es un honor para mí acompañar a las subversas, quienes son unas mujeres luchadoras que reivindican la lucha a través del canto. y bueno, estar acá en Trelew en este acontecimiento histórico es un honor, es un privilegio, es un regalo de la vida y que me produce mucha, me produce mucha energía para poder seguir creyendo y confiando. Y bueno, eso es todo. Me llamo María Lacroix, soy la pianista acompañante de las subversas o las subversas con ellas. Las subversas para mí representan un montón de cosas, pero principalmente un montón de fuerza. Me parece maravilloso el aprendizaje que ellas dan todos los días, de la alegría. Eso es lo que a mí más me acerca siempre, que todas las cosas que les han pasado y todo el derecho histórico que tienen a la bronca y al enojo, pero eligen cantar y eligen estar contentas. Y a mí eso me parece, creo que la mayor fortaleza que se puede encontrar, la estoy mirando mientras digo esto. Nada, las admiro profundamente y estoy muy, muy honrada de ser parte de esto y acompañarles. Mi nombre es Carolina Frangulis, formo parte del origen de las subversas. Las subversas para mí son lucha y resistencia, son alegría, son amor, todo eso somos con las subversas, somos esas mujeres que después de tanto dolor logramos transformarlo en lucha y esa lucha va al canto y se siente y bueno, lo que pasó hoy, por ejemplo, que me parece que fue maravilloso. Ese es el resultado, eso somos las subversas.